curso de normas de bioseguridad para centros educativos unidad 4 bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la unidad 4 medidas específicas al finalizar la unidad usted podrá identificar la forma práctica las medidas específicas de bioseguridad que corresponden a aplicar en cada una de las áreas del centro educativo en el nivel educativo de pre básica antes de aplicar las medidas específicas de bioseguridad en el nivel de pre básica es importante analizar el contexto de su centro educativo entre ellos en el área los tipos de espacios el tamaño las características de su población estudiantil el personal de apoyo los docentes asignados y la cantidad de educados el estudio de la primera parte de la unidad 4 se centra en las medidas de bioseguridad que corresponde a aplicar en medidas de bioseguridad en el nivel de pre básica salida y entrada a la vivienda transporte ida y regreso del centro educativo ingreso a las instalaciones entrada y salida del centro de aprendizaje salida y entrada a la vivienda salida de la vivienda siempre que usted o sus alumnos salgan de su casa deben lavarse las manos con agua y jabón colocarse el equipo de protección personal definir diferentes rutas accesos para la salida y entrada entrada a la vivienda cuando usted o sus alumnos retornan a su vivienda se recomienda cumplir el procedimiento siguiente lavar sus manos con agua y jabón retirar limpiar y desinfectar el calzado retirar limpiar y desinfectar objetos personales celular lentes llaves dinero retirar desinfectar desechar o guardar los equipos de protección personal desvestirse y colocar su ropa en un cesto con tapa para su lavado y desinfección 6 ingresar descalzo y sin ropa y luego diríjase directamente a realizar limpieza corporal incluyendo el cabello transporte ida y regreso al centro educativo el conductor las y los educandos los encargados de velar por el cumplimiento de las medidas u otros usuarios del medio de transporte deben aplicar las medidas siguientes establecer diferentes accesos y rutas para la salida y la entrada tomar temperatura corporal previo al abordaje del medio de transporte realizar desinfección de manos previo al abordaje del medio de transporte traer puesto y mantener durante todo el viaje el equipo de protección personal requerido guardar distanciamiento físico entre personas utilizar ventilación natural en ningún caso el aire acondicionado hacer limpieza y desinfección previa de todas las superficies internas y externas ingreso a las instalaciones mantener el uso del equipo de protección personal al menos mascarilla y careta cumplir con las medidas del filtro de supervisión toma de temperatura interrogatorio breve realizar la desinfección de las manos usar lavado de calzado o pediluvio entrada y salida del ambiente de aprendizaje aunque en todo momento es importante la supervisión de sus educandos al entrar a clases debe cuidar porque sus educandos apliquen las medidas siguientes entrada al puesto de estudio utilizan el equipo de protección personal al menos mascarilla realizan lavado de manos o desinfección con gel con alcohol al 70% aplican lavado de calzado o pediluvio ingresan en fila y de manera ordenada respetando el distanciamiento físico se ubican en los asientos previamente determinados salida del centro educativo lavarse las manos con agua y jabón colocarse a mantener en todo momento el epp transitar por diferentes rutas para evitar contaminación cruzada salir del centro educativo en forma ordenada conforme a las indicaciones abordar el medio de transporte tomando todas las medidas de bioseguridad sentarse respetando el distanciamiento físico permanencia en las instalaciones que se realice de manera rutinaria la limpieza y desinfección de los objetos y superficies promover la utilización de las vías trayectos o caminos respetando la señalización lavar o desinfectar de manera frecuente las manos guardar distanciamiento físico entre personas y las estaciones o puestos de estudio le invitamos a ver el segundo vídeo de la unidad 4 medidas específicas nivel pre básica del curso de bioseguridad para centros educativos